Las fuerzas iraquíes se aproximaban el lunes hacia la periferia sur de Mosul durante su segundo día de la ofensiva contra el grupo yihadista Estado Islámico. Tras haber reconquistado 15 localidades de manos de los yihadistas, las fuerzas progubernamentales alcanzaron el retén de Akhraf con apoyo de aviones y helicópteros. Hoy estamos en el checkpoint de Akhraf. Es muy importante, es considerada la puerta a Mosul. Es la puerta a Mosul. Mosul está cerca a unos dos kilómetros. Pronto entraremos a Mosul con la voluntad de Dios. Hoy nuestras tropas alcanzaron el sur de Al-Buseyf y tomaron el frente del área sur. Y con la voluntad de Dios, en las próximas horas, Al-Buseyf estará completamente despejada. Esto es, por supuesto, un área importante, vital y estratégica al mismo tiempo, porque está en una colina alta. La milicia también recibió el apoyo del nuevo secretario estadounidense de defensa Jim Mattis, que llegó por la mañana a Bagdad para reunirse con altos responsables del gobierno. En la parte occidental de la ciudad quedaban unos 2.000 yihadistas, según un responsable de inteligencia estadounidense, de al menos 5.000 que había antes del comienzo de la ofensiva iniciada el 17 de octubre.